Bueno, pero sonriendo, da poco. Y mira de frente. Venga, mira de frente. Hola, hola, hola. Creías que te ibas a deshacer de nosotros, pero no pudiste. ¿Cómo estás? Lo sabes, no. Toni, querida de nuestro corazón, desde Buenos Aires, desde Argentina, íbamos a ir a darte la sorpresa, íbamos a ir en persona, pero tenemos un concierto aquí en la provincia de Córdoba, en Argentina, y no podemos estar, pero estamos de esta manera, como tú siempre estuviste para nosotros desde el primer momento. ¿Cómo fue ese primer concierto de Pimpinela? ¿Dónde estabas? ¿Dónde pasaste la noche para poder vernos en la Expo de Sevilla del año 90? Pues dormí en el parque de María Luisa. Te queremos con toda el alma y un cariño muy grande para toda la gente de España, que los amamos y estaremos allí muy pronto. Un beso. Un beso. Os esperamos aquí. Tenéis que venir al programa. Un beso grande. Ay, qué maravilla. Estas sorpresas me gustan, me gustan mucho. Pimpinela. ¿Alguna habitación empapelada con Pimpinela? Bueno, ya hablaremos porque tenemos muy poco tiempo y mucho contenido. Yo he dormido en el parque de María Luisa. Yo era fan, fan, fan. ¿Qué dijiste? Yo me sento.